Hola, hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y pues como vieron el título del video, vamos a estar haciendo eso para ti que no te bajan la regla. Antes de que empiece a hacer este video, voy a dejar bien claro, mis amores, primeramente que nada, yo no recomiendo que utilicen medicina, medicamentos o pastillas con mis tesis, ¿ok? Esta es una forma que es saludable, igual también lo hice porque muchos me dijeron, es que a mí no me baja la regla. Este, pues como les digo, hay personas que somos difíciles, personas que no necesitamos muchas cosas, pero estas cosas le van a ayudar. Primeramente que nada, es una forma saludable, cómo lograr que te baje tu mes, prácticamente una forma saludable, algo que no ayuda y también hay que cambiar la alimentación más que nada. Y chicas, les voy a decir, le voy a explicar un poquitito y le voy a decir un poquito mi experiencia con estas cosas que también estuve muy, mucho, 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 muchos años frustrada. Por lo mismo, por eso es que yo, como les dije, todas estas cosas ya yo he pasado. Muchos dicen, ay, es que tú no has pasado nada de esto. Señores, desde que empecé yo, empecé por esto, porque yo lo pasé. Si yo no lo paso, yo no voy a estar diciendo yo lo pasé. O sea, qué chiste tiene. Igual aquí tengo pruebas de las cosas que yo he pasado. Yo no tengo que publicar nada de otra cosa de más. Anyway, tengo las queridas pastillitas que son un milagro que le dañan el cuerpo completo, voy a decir su nombre. Tengo el permiso para hacerlo, ¿por qué no? Entonces, con medicamento que el doctor te va a dar, tomarlo diariamente, las instrucciones que te va a dar, lo que es esta, pastillas anticonceptivas y este stradol, este 2 mega, este 200 miligramos o 2 miligramos. Ya tiene una marca esto aquí, porque yo lo vengo enseñando y le voy a mostrar la pastilla que es. Y son recetadas, no sé si la puedan ver. Y ahí están completitas, como me la dieron, no puedo poner más porque se va a dar información, ahí es mi información. Y ahí están todas, como me la dieron, ahí está todas. Nomás me tomé 3 chicas de estas pastillas, sinceramente se me empezó a caer el pelo, dolor de cabeza fuerte. A muchos le dan esto, lo que hacen es que empiezan primero por pastillas anticonceptivas, tomala diariamente. Señores, con esto no va a bajar, lo único que usted se va a conseguir con esto es quistes. Porque si usted tiene un retraso menstrual, como dice la doctora, que yo le dije, pero ven acá, entonces a mí no me baja. ¿Es normal? No es normal. Cuando uno no le baja la menstruación, algo está pasando con el sistema de uno. Ellos van, ay, me dijo, hasta lo que me dijo la doctora, que yo tengo un video viejísimo de eso, creo que hace 3 años. Me dice, es normal, quisiera yo no tener la menstruación. Y yo le digo, hello, pero mira mi vientre cómo está. Duele a veces que usted siente los síntomas que le está bajando. Los días que usted supuestamente tiene que bajarle, pero siente los dolores, se siente, pero no le baja, ¿no? Entonces, yo le digo, pastillas anticonceptivas, cero. Yo dije, maybe, tal vez, quizás. Las pastillas se llaman Estraldol. No puedo ver bien porque tiene una marquita aquí, pero no lo puedo voltear porque tenía mi información. Y es tomarse dos pastillas al día, ¿ok? Hasta terminar. Estrador, dos, no sé qué muy bien aquí dicen, dos, no sé si doscientos o... Porque está, miren, tienen un... Dejen tapar. Tiene ese puntito ahí que le cayó este... ¿Cómo se llama esto? De la sangre de dragón que estaba yo utilizando y le cayó ahí, miren. Entonces, ¿dónde está el dos? Es por eso que no le puedo decir. Cuidadito, chicas. Que esto le va a tumbar su pelo. Son unas pastillas bien chiquititas. Son parecidas, igualitas a las anticonceptivas, pero color verde. Le voy a mostrar. Nada de eso. Haga esto que le voy a decir. Ustedes van a empezar a hacer esto. Con esto, chica. Y cambiando su alimentación. Hagan esto. Le voy a decir pastillas que le van a ayudar y unos teces que también le van a ayudar. Igual también voy a hacer otro video diciendo otros tipos de té que usted puede lograr. Con esto. Pero si usted no cambia, miren, creo que ya se quedó todo como por dentro, como verdesoso, ¿ven? De tanta vuelta que le he dado yo a esta pastilla. Vamos a agarrar una. Son chiquititas. Y lo tengo guardado junto con también óvulos. Miren. Estas son las semejantes pastillas que le quitan a uno todo. Le quita a uno la ovulación. Chicas, no tomen eso. Se van a... Usted misma se va a quitar todo. Estas pastillas nunca va a lograr usted que le baje la menstruación. Se lo digo yo. Verdecita, chiquitita, extradol. Extradol, como le llamen. En español se llama igual. No lo tomen. Las pastillas anticonceptivas. Mientras más usted lo toma, no le va a bajar la menstruación. Vamos entonces con la receta, con las cosas que ustedes tienen que utilizar. Por favor, no usar medicamento. Tengo muchas que están haciendo eso. Usando las pastillas anticonceptivas y haciendo los testes para que le baje. Se van a intoxicar. Se lo vengo diciendo de cuando. Le dan un tiempo a algo. ¿Y qué pasa? Los testes se van a tomar tres veces al día. Hay chicas que nomás lo tomen un día y a quien le baje. Tienen que hacer esto diariamente. Igual también voy a hacer otro video explicando los testes que ustedes pueden hacer. Igual con estas pastillas. Este método que le voy a decir ahorita le ha ayudado a muchas chicas a que le baje. Incluso solamente con dos tipos de planta han logrado que le baje la menstruación. Todo es de dedicación. Cómo usted haga los testes y qué tanto usted lo tome. Si usted le pone empeño, usted va a lograr su adjetivo. Si usted no le pone empeño, no va a lograr nada. Y se va a quedar ya seis. ¿Ok? Así que con pastillas, la que lo logre, que me mande un mensaje en el Instagram si ya lo logró. Porque esta que está aquí duró casi dos años y medio. Y lucha, y lucha, y lucha, y nada. No, bueno, el pequeño quiste que me dio. Porque yo empecé, yo empecé, digo, siento dolor. Siento dolor. Siento, ah, es normal. Es porque no te bajas. Siempre me dolía el ovario del lado derecho. Siempre como que lo tenía inflamado. Y digo, esto no es normal. El pelo, chicas, yo no podía. Si yo medio me arrascaba o lo que sea, me venían los cabellos. Yo quedé calva prácticamente de las dos entradas. Se me cayó el cabello. Se me quitaba el apetito de comer. O sea, yo no tenía apetito. Lo único que estaba de mal humor. Como que si ya hubiera unos no sé cuántos años. Pero en fin, vamos con los testes. Y primero vamos con las pastillas que yo recomiendo, ¿ok? Pastillas que recomiendo diariamente es diente de león. ¿Dónde lo venden? En GNC. ¿Qué tanto lo va a tomar diente de león? Usted va a tomar diente de león tres veces al día. Con agüita. Medio vasito de agua. Se toma su pastilla en la mañana, medio día y en la noche. Muy importante. Diente de león, chicas. Déjenme porque... Estas yo no las... Te digo que mi mamá se llevó la mía. Y tú ve que... Como yo tengo que tener estampo. Mi mamá agarró y se llevó toda mi... Miren, chicas. Se llevó toda mi planta y se llevó toda mi pastilla. Y sí logró que le bajara su menstruación. Y vamos a mostrarle cómo se ve. Ok. Lo estoy abriendo porque es nuevo. Y... Ok. Muchos ya saben. Son cápsulas de diente de león. Así se ven. Y lo venden en GNC. Ok. Tomarlo tres veces al día. Con medio vaso de agua. Medio día. Vamos a decir, en la mañana. Se levanta, desayuna. Se toma eso. Medio día. Y en la noche. Es muy importante. Ok. Tres veces al día. Diente de león. Ok. En GNC. Ah. Otra de las que yo... Que yo al 100% te le digo que con esta mi mamá le bajo. Te lo estoy diciendo. Que es la que me estoy tomando. Son mis... Panamemias. Son buenísimas. Que dicen mucha. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro, señores? Ustedes no saben de lo que ustedes están viendo. Hay muchas que tenían estas pastillas. Esta pastilla la tenían abandonada. ¿Por qué? Pero la que tienen quiste deben de tomar su licuado. Es importante aunque sea que tomen las pastillas. Pero aunque sea que se hagan el licuado una vez al día. Con miel de abeja, una cucharada de miel de abeja y una cucharada de melaza de caña. Es importante tener la pastilla. Tómalas tres veces al día para la que tengan quiste. Tres veces al día y su juguito. Recuerden, una vez al día aunque sea porque es importante tomarlas dos veces al día. Es muy importante. Muchos compraron estas pastillas y las tenían arrumbadas en su casa porque yo había estado hablando de licuado. Pero como yo les dije, nadie me había preguntado de pastillas. Siempre me hacen preguntas. Yo contesto lo que me dicen, ¿no? So, estas son las pastillas de Betabel Remolacha que son natural. También lo venden en GNC. Me lo pueden ver ahí. Y están ahorita bien baratas. Ese día puse fotografía en mi Instagram. Fui a traer este. Oh, se me quedó el cofrecito. Uy. Donde yo compré mis pastillitas que compré para echar las pastillitas. Como ahora que yo me voy fuera, no puedo llevar este bote completo. Donde poner las pastillitas ahí. Después les voy a hacer un videito sobre esto. Que son bien baratos y económicos. 99 centavos. Donde usted puede poner su pastillita en vez de llevárselo en bolsita, en papel de aluminio. Todo va dependiendo, ¿no? Y estas son las remolacha. También les voy a mostrar. Estos son los que yo tengo que tomar. Porque tengo que estar con esto. Yo no dejo ni este ni el ajo. Acá son cápsulas también. Y lo venden en GNC. Este se lo va a tomar dos veces al día. Dos veces al día con medio vaso de agua. Se lo puede tomar en la mañana después de su desayuno. Yo lo recomiendo en la mañana después del desayuno. Y después en la tardecita o en la nochesita como usted guste. Pero tiene que darle media hora al diente de león. Que usted se tome primero y después se toma esta. ¿Ok? Con agua. Es importante, mis amores. La otra pastillita que yo recomiendo. Que son naturales. Todo esto es natural, chica. Es el Bixstreet. ¿Ok? Esta se la van a tomar una diariamente. Igual le voy a enseñar la otra representación que estoy. Como yo tengo todas mis cosas. Vamos a decir. Dejo prácticamente cosas en mi trabajo. Cosas que yo no estoy utilizando. Yo lo traigo a mi casa. Pero no puedo tener todas las cosas aquí en mi casa. Porque pues yo trabajo fuera de aquí. No trabajo aquí en mi casa. Entonces tengo que. En mi trabajo hago demostraciones. Y muchas cosas. O sea, es por eso que a veces no lo tengo acá. So, las Bixstreet. Miren. Esta es. Esta es la segunda representación. Así. Antes así. Si usted no la encuentra así. Es así. Una diariamente. Igual también con medio vasito de agua. Son las mismas. Bixstreet. Aquí dice para. Recycle. Para el mes. Cada mes del ciclo menstrual. Ok. Aquí está. Miren. Son las mismas. Bixstreet. Estas pastillitas. Todo esto que le estoy mostrando aquí. Está en mi Instagram. Voy a dejar el link acá abajito. Usted vaya a agarrar la fotografía. Para que cuando la compre. Las Bixstreet. Una diaria. Es importante. Ya saben. Ok. Mis amores. Y. La más importante. El ajo. También lo venden en GNC. En CBS. Y Riding. Esta cajita la venden. Oh. No dije. Esta también la venden en. En GNC. Lo venden en Amazon. Y en eBay. Creo que sí. Ok. Así que ya saben. Y esta. En la CBS. Ok. Esta se toma. Un ajo diariamente. Una pastillita diariamente. Si usted no quiere comprar las pastillas de ajo. Si usted tiene ajo en su casa. Que obvio. Pues se lo utiliza diariamente. Agarra un ajito. Lo parte en cuatro. Se toma dos pedacitos. Y en los otros dos que le resta. Se lo toma el otro día. Es muy importante. Chicas. Una diaria de esta. La Vix3. Una diaria. Ok. Con agua. Se le da. Vamos a decir. Media hora. De cada pastilla. Y se la toma. Es muy importante. La Vix3. Se toma una diaria. Esta. Tres veces al día. Esta. Ok. La. El diente de león. La remolacha. Se toma. Dos veces al día. Mis chulas. Ok. Es importante. Así que ya saben. En GNC. Ebay. Amazon. Y CBS. Y Wargreens. Esta la van a encontrar así. En CBS. Y en Wargreens. Porque yo no la he visto. En otro lado. Ni en GNC. La he visto así. Venden en GNC. Una que son. En un bote. Así como este. Pero a mí me causa grura. Porque son cápsulas. Estas no son cápsulas. Estas son. Um. Así. Miren. Son pastillas normales. Las cápsulas. Me agarra una grura. En el estómago. Que no. Ando todo el día incómoda. Pero la que pueda comprarlo en GNC. También venden el ajo en GNC. También en botecitos así. Ok. Los testes que vamos a utilizar. Aquí ya yo tengo preparado completo. Los testes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar. Anís de estrella. Un anís de estrella. Para aquellas que no sepan. Que es lo que anís. Vamos a sacar uno. Vamos a utilizar. Con tres tacitas de agua. Usted va a agarrar las tacitas de agua. Donde usted toma. Tacitas regular. Un anís de estrella. Vamos a agarrar. Que es lo único que me faltó acá. Porque estoy sumamente incómoda. Vamos a agarrar un anís de estrella. Usted va a ocupar ruda seca. Una cucharada de ruda seca. Una. Anís de estrella. Va a utilizar canela. Ya está todo preparado acá. Esto es para una muchacha. Nomás que. Un pedacito de canela. Y. Va a utilizar. Una cucharada de ruda seca. Ya la ruda está también. En mi Instagram. Que tipo de ruda. Está también el anís de estrella. Está la cola de caballo. Está el cuachalalate. Y está. Todo eso. El romero. Todas las plantas. Que estoy diciendo aquí. Están en mi Instagram. Voy a dejar el link acá abajito. Vaya a verlo allá. Ok. Este. Vamos a utilizar como les dije. El anís de estrella. Una cucharada de ruda. Una cucharada de cola de caballo seca. Ahora vamos a utilizar un pedacito de cuachalalate. Que ese creo que sí fue que le dejé. Un pedacito chiquitito de cuachalalate. Creo que sí. No. Aquí está. Sé que no lo dejé. Sé que no lo dejé. Tengo muchas cosas acá. Y como tengo para preparar este a las chicas. Ok. Le estaba preparando este a una. Ok. Con esto le tiene que bajar. Miren. El cuachalalate. Un pedacito de cuachalalate. Como ya le dije. Ruda seca. Una cucharada. Eh. Una. Cuachalalate. Anís de estrella. Le he hecho un anís de estrella. El cuachalalate. Que no sea mucho chicas. Por favor. Miren. Así. Un pedacito de cuachalalate. El anís de estrella. Una cucharada de cola de caballo. Una cucharada de ruda seca. Le va a echar un cachito de canela. A todo esto. Usted le va a poner tres tacitas de agua. Dejarlo hervir a cuatro a cinco minutitos. Colar y tomarlo bien calientito. Va a hacer eso usted. En la mañana. Mediodía. Y en la noche chicas. Con esto. Le tiene que bajar la menstruación. Este. Hacer eso. Así que ya saben. Cola de caballo. Una cucharada. Ruda seca. Este. Está en mi. Instagram. La ruda. Que es correcta. Pedacito de cuachalalate. La estrellita. Y. Poner todo eso a hervir. Con tres tacitas de agua. Chicas. Y con eso. Tienen que tener. Para que le baje su regla. Utilizando. Estas cosas. Que le vengo diciendo. También. Son importantísimas. Más la remolacha. Hay en veces. Que no se nos. Este. A veces. Que no baja la menstruación. Por falta. A veces. De vitamina. Hierro. Y con esto. Chicas. Con esto. Y con el otro. Que le va a regular. Van a tener. Se lo aseguro. Hagan esto. Dejen los medicamentos. A un lado. O si ustedes gustan. Empiecen con los medicamentos. Si ustedes gustan. Denle un tiempo. Pero. Antes de que usted. Empiece a hacer este procedimiento. Es importante. Que deje el cuerpo limpio. De sus pastillas. Una semana. Para poder empezar. A hacer estas cosas. Es muy importante. Ya saben. Una cucharadita de ruda seca. Una cucharadita de cola de caballo. Un tallito de canela. El anís de estrella. Cuatro al alate. Tres tacitas de agua. Dejar hervir. Y tomarlo bien calientito. El de la noche. Se lo aseguro. Después que sube en un bañito. A tomárselo. Le van a empezar cólico. Dolor en la parte baja. No deje de tomarlo. Pero cuando usted vea. Que ya le empezó a bajar. Que chispito. Sígalo tomando ahí. Que mucho más bueno. Le va a agarrar. Hay muchas que eso es lo que hacen. Y miren. Se los digo por experiencia. Ay. Es que me empezó a bajar. Es que me empezó a doler. Le tiene que doler. Le va a sentir los síntomas. De que le va a bajar. Le va a bajar. Cambien su alimentación. Tratar de comer saludable. Utilizar estas cosas. Que le vengo diciendo. Esto tiene mucha vitamina. Para gente. Gente dice. Ay. Yo no necesito eso. No creo que sea por eso. Sí mis amores. Hay en veces. Porque uno no tiene la vitamina. La gente cuando tiene anemia. También se le detiene la menstruación. Entonces es muy importante. Utilizar estas cosas. Como le vengo diciendo. Espero que esto le ayude a muchos. Y a ustedes. Como le he ayudado a muchas chicas. A estar haciendo otro video. Con otros tipos de planta. Igual también. Con estas cosas. Que vengo recomendando. Estas pastillas. Es muy importante. Chicas. Que tengan fe. Que hagan bien las cosas. Medir bien. Y verificar las plantas. Cada vez que uno hace las cosas. Antes de tomarlo. Antes de hacer su té. Porque hay en veces. Que ahora están mirando. Y sinceramente. Yo ya lo vi. Este. Voy a tratar de grabar. Porque si había música. Donde yo estaba. Estaban vendiendo. Una cola de caballo. Que no es nada comprada. Como la que yo vengo mostrando. Hay que tener mucho cuidado. Ustedes. Antes de comprar una planta. Verificar. Es importante. Que se hagan también un Instagram. Para que estén pendiente. Cuando yo pongo la. Que tipo de pastillas. Para que usted le agarre la fotografía. Así va más segura. Más o menos. Como se ve. Para que nadie la pueda engañar. Un besito. Un abrazo. Espero que todas ustedes. Estén muy bien. Les mando muchos besitos. Cuídenseme mucho. La quiero mucho. Muchísimas bendiciones. Tener fe. Si muchas pudieron con esto. Usted también puede. Ponga de su parte. Y pongo mano de obra. Que todo es posible. Con un reempujoncito. Yo le voy a empujarse. Y si usted. Moverse. La quiero mucho. Nos vemos en otro video. Cuídense chicas. Chao. 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 Gracias.